De pedir control en Teams, ay, eso de solicitar el control, ¿me ayudas? Tini, miren, estoy en clase, voy a pedir control, chito, no les digan. Póngale mucho cuidado. Solicitar control funciona cuando alguien quiere trabajar en tu computador o cuando tú quieres trabajar en el computador de alguien. En este momento, mis estudiantes están compartiendo pantalla y yo voy a pedirles el control para hacer un ajuste pequeñito y luego les voy a decir que suelten el control de nuevo. Póngale mucho cuidado. María, hazme un fa chiquitito, chiquitito, chiquitito. Te voy a solicitar control. Un segundo, tú me vas a dar control, yo voy a hacer un ajuste pequeñito y ya te suelto el control, ¿listo? Ahí te sale que estoy solicitando control. Y me dices cuando me lo des, porfa. Ok, gracias, entonces yo me puedo estar moviendo. Vamos a ver si es cierto, porque quiero mostrarles algo chévere. Si sale el mouse allá. El control funciona cuando yo muevo mi mouse, cuando yo muevo mi mouse, pero no funciona a la misma velocidad. Yo lo veo aquí un poquito más rápido y en la pantalla ustedes van a ver que se va a ir un poquito más lento. Pero funciona bien. Miren, lo que voy a hacer es ir hasta capa 2, que está a la izquierda. Espérenme, me muevo. Llego hasta allí. Pico. Le doy Enter para poder cambiar el nombre. Y voy a escribir amarillo. Ok. Amarillo. Entonces, wow, estoy cambiándolo en el de allá. ¿Listo? Y yo lo puedo mover, miren. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo achicarlo, puedo agrandarlo. Yo soy quien tiene el control de ese equipo. Si ven, yo puedo manejar el computador de alguien más. Es decir, que cuando yo solicito el control o me solicitan el control a mí, lo que yo hago es moverme, me sirve mi teclado, me sirve mi mouse y deben compartir escritorio completo. ¿Para qué sirve? Fíjense que en este momento lo que yo hice fue cambiar clic en un nombre y ajustarlo. Probablemente tú estés señalando algo o probablemente quieras que un estudiante te señale algo a ti. Eso es solicitar control. Pero el solicitar control no funciona si tú no lo das. Aquí arriba, como te puedes dar cuenta, sale el solicitar control. Cuando ellos me lo piden a mí, me sale ahí. Luis Fernando está solicitando control. Yo digo aprobar o no aprobar. Yo soy el que manda. Esto es cerebrote. Ay, gracias, gracias. Ay, tiene muchas funcionalidades. Sí, esto es cerebrote y esto es Teams. Yo soy Luis Fernando. Y aquí en clase vamos a seguir soltando y solicitando el control. Esto es de compartir. Y en eso Teams es muy bueno en trabajo colaborativo. Suscríbete. Aquí, ups, perdón, por acá. Acá le voy a dejar clic, 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 para que le hagan clic. Y acá te dejo dos videítos más para que los veas. Si haces clic acá, te suscribes a nuestro canal. El sábado tenemos taller de trabajo colaborativo. Anímate. Ven, te acompañamos. Gratis aquí en la descripción. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.